Si te queda tiempo Esta noche quiero conversar contigo Y quiero que sepas Que mi corazón es tuyo y es mío Y si no te importa No me digas nada, déjalo escondido Y si no es así Yo quiero que sepas que te necesito Que locura tengo Me enamoro siempre de un amor prohibido Me llamo tus ojos Me tapo tu boca, corazón herido Es que te cansado Te estaré escapando como un fugitivo Si ya no lo pide, no te vas con él Quédate conmigo De lo más hermoso que tuve en mis manos No quiero verte Por un chamadito me alegra la vida Yo sé que me quieres Soy un zorro viejo, te estaré esperando Hasta que me quédate Si vas a ser mía Caiga quien caiga Pues de lo que puedes Que locura que tengo Me enamoro siempre de un amor prohibido Me cerro tus ojos Me tapo tu boca, corazón herido Es que estoy cansado Te estaré escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres No te vas con él Quédate conmigo Quédate conmigo Vuelta Si me queda el tiempo esta noche Quiero confesar contigo Mi corazón es tuyo Y es mío Y... ...si no te importa No me digas nada Que no me perdido Y... ...si no es así Yo quiero que sepas Que te necesito Que locura que yo me enamoro Siempre de un amor prohibido Me cerro tus ojos Tapo tu boca, corazón herido De estar cansado de estar escapando como tu genio Si ya no lo quieres no duermas con él para que quédate conmigo Solo más hermoso que tuve en mis manos no quiero perderme Con los llamaditos me alegras la vida, eso sé que me quieres Soy un solo viejo, te estaré esperando hasta que Si vas a ser mía, caiga aquí, caiga, cueste lo que puede hacer De locura tengo que enamoro siempre de un amor perdido Me llevan tus ojos mientras por tu boca el corazón ha herido De estar cansado de estar escapando como un objetivo Si ya no lo quieres no duermas con él para que quédate conmigo Si ya no lo quieres no duermas con él para que quédate conmigo